Bajo el lema, eres importante, antes, ahora y siempre, el recinto universitario de Mayagüez reconoció a su personal administrativo con varias actividades que incluyeron charlas, regalos, mesas de servicio, entre otras, que transcurrieron entre el Centro de Estudiantes y el anfiteatro Ramón Figueroa Chapel. La estructura que nos da el personal administrativo es bien importante. Tienen una forma de pensar, una estructura de cómo actuar. El asunto de que pueden estar pendientes de muchos asuntos a la vez es una cosa que yo en mi vida la mayor parte de ustedes tienen esa gracia y es un talento real que es importante apreciar. Porque además de saber todos los detalles de la oficina, ser la memoria histórica, que bregan con muchos asuntos a la vez todo el tiempo y son talentos que hay que apreciar. Así que por esas dos razones, pues en mi corazón tienen un lugar especial, todo el personal administrativo, todo el personal secretarial. Y pues quiero decir también que estoy muy agradecido por las personas que nos ayudaron a organizar toda esta actividad, a los hijos. Me dicen que Keila es la que recogió a todo el mundo y nos traba aquí, nos sentó y hizo una reflexión muy importante y nos tocó a todo el corazón. Y yo creo que, aunque quizás en la reflexión no hay momento que voy a aplaudir, yo creo que le voy a aplaudir a Keila. El evento incluyó un mini concierto con Corium, coro de cámara del Departamento de Banda y Orquesta, dirigido por el maestro Edgar Antonio Vélez Montes. ¡Gracias! 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 La doctora Nancy Vanessa Vicente Vélez ofreció la charla Me Quiero, Me Cuido y Lo Hago Por Mí. Aquí adentro es que está el tesoro. Y debemos, ¿verdad? La invitación para ustedes es que miren para adentro, como yo les digo a mis estudiantes coloquialmente, miren para adentro, antes de criticar, miren para adentro, antes de estar diciéndole a la gente cosas, miren para adentro. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos que iniciar procesos de introspección para nosotros reflexionar en las cosas que hacemos, los hábitos que tenemos, para uno hacer modificaciones porque hay momentos en la vida en que un otro piensa como una pared y se da cuenta por qué las cosas no están funcionando, por qué las cosas no están pasando. A esto yo le llamo una cosa cósmica. Ataviados de verde colegial, el personal administrativo disfrutó del evento organizado por rectoría. Para Prensa Room, en la Cámara, José Jiménez informó Mariam Rubin Cursos. ¡A la Cámara, José Jiménez! 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 Gracias por ver el video